¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra conexión con los seres de luz, con los guías espirituales, con otra dimensión? ¿Qué se requiere de nosotros o cómo funciona esa conexión para luego sí poder comprender, bueno, qué se requiere de mí para que esto suceda? Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Despertando con Gonzalo. Hoy con nosotros Hernán Jansen va a estar acompañándonos, explicándonos un poquito esto y también preparando un poco la energía para el próximo portal que tendremos, que es el 1111. Información que igual también te sirve para el resto de los portales. Digo, toma también esto para, si estás viendo este video en otro momento, para un próximo portal, tómalo también. Pero sobre todo vamos a justamente esto, hablar sobre cómo mejorar la conexión con ellos, cómo funciona la canalización y qué se requiere de nosotros para esto. Va a estar aquí con nosotros Hernán Jansen, aquí lo tengo ya en un segundo, le doy la bienvenida. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, como siempre les digo, es un placer. Y recuerden que apoyan muchísimo con un me gusta, con un comentario, compartiéndole este video a alguien. Ahora en este momento podés enviarle este video a alguien que le pueda interesar este tema. Y también suscribirse a nuestro canal, que eso hace que esto se expanda y que les llegue a otras personas. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Y pueden utilizarlo también para que yo pueda leerlos y preguntarle cosas a Hernán, sus inquietudes, sus dudas. O comentarios también, ¿por qué no? O también pueden conversar entre ustedes. Eso también es viable. Hernán, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Bienvenido otra vez. Qué placer tenerte por aquí. Total, total. Yo soy uno de los añitos de que nos conocemos y pues bueno, me alegra venir a compartir contigo de nuevo. A mí me encanta, sobre todo este tema que a la gente le apasiona, preparándonos un poco para lo que viene. Yo le decía a la gente, también siento que esa información la que hoy nos vas a brindar, que nos sirve, ¿no? A modo guía, a modo apuntes que siempre hay que tener por ahí guardados. Sí, 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 total, total. Hoy voy a explicar varias cositas. Voy a explicar los tipos de conexión que podemos tener con los seres de luz. Voy a explicar de dónde vienen los mensajes para que sepamos cómo prepararnos mentalmente para recibirlos. Incluso al final vamos a hacer un ejercicio cortito, pero es para saber cuál es el arcángel que tenemos más cerca ahora mismo, como el que nos podamos preparar mejor para, como decías, pues para el portal del 11-11. Me encanta. Bueno, no, no, me encanta este ejercicio que vamos a hacer también. ¿Con qué empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que saber entonces para adentrarnos en este tema, hermano? Sí. A ver, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que saber es que cada alma tiene su propia forma de comunicarse con los seres de luz. No es necesario que seamos canalizadores o médiums, que por supuesto aprender eso ayudaría, pero todas las almas venimos preparadas para ser guiados por los seres de luz en esta experiencia más de la 3D o de camino hacia la quinta dimensión, ¿no? Como estamos todos. Entonces, lo primero es eso, ¿no? O sea, saber que los seres de luz tienen por lo general cuatro formas básicas de conectarse con nosotros. Es lo que yo llamo la comunicación energética. La comunicación energética es, ¿qué pasa en tu mente cuando tú te pones en contacto con la energía de un ser de luz? ¿Cómo la mente transforma la energía en algo que tú puedes entender? Porque eso es lo primero que tenemos que saber. Sí nos gusta todo este mundo de hacer una meditación, hacer una conexión, una conexión, una mediunidad. Pero lo importante es entender que estamos conectando con algo que nuestros cinco sentidos no entienden directamente. El olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído, la energía de un ser de luz no la experimentan igual. Entonces tiene que pasar algo en la mente que transforma la energía en un algo que tú puedes entender. Que esto es lo que hace la glándula pineal. Para los que no lo saben, la glándula pineal es una parte del cerebro que está diseñada para espiritualmente transformar la energía más universal o más cósmica en algo que el cerebro puede entender. Entonces hay tres formas básicas en las cuales los seres de luz están comunicando más con nosotros ahora mismo. Primero es a través de ideas como tal. Ideas es cuando tú, por ejemplo, estás haciendo una meditación. Una meditación y te llega una idea simple, pero que tú dices, ah, bueno, y esto quiere decir que tengo que ir a hablar con tal persona y tengo que hacer tal curso. Ay, es que me viene de tal y cual cosa. Que son como primeras señales o primeras pistas que luego nos empiezan a dar mucha más información. Cuando empezamos a tirar del hilo o pensamos más en ellas, empezamos como a entender mucho mejor lo que nos querían decir. Sí, son como esas epifanías, esos momentos ajá que nos hacen como un clic, ¿no? O sea, claro, lo curioso es que cuando los seres de luz nos dan una idea así, que tienes que como quemarinar unos ciertos días, tienes que quedarte como reflexionándola, buscar el libro que se está recomendando, buscar un poco lo que significa esa señal, etcétera, etcétera. Es porque tienen un trabajo personal que quieren que hagas y eso es lo que quiero reflejarle a todos. Cuando los seres o los guías nos dan una idea así de compleja, es porque te piden que te trabajes personalmente y vivas un proceso de cambio de creencias, de cambio de actitudes, de cambio de chakras, de activación de canales energéticos. O sea, que es algo que te va a pedir un poquito más de tiempo. Es lo que yo llamo una canalización o una conexión supracognitiva. Una canalización o una conexión supracognitiva es eso, es una gran cantidad de información que es, por ejemplo, lo que le pasaba al canalizador del libro Conversaciones con Dios. Neil Donald Walsh, que es el autor de Conversaciones con Dios, que tiene la película así igual, tal cual, Conversaciones con Dios en YouTube. Pues a él le pasó eso, él entró en un estado de conexión que empezó a recibir grandes ideas de Dios o de la divinidad. Y eran así, o sea, lo ven en la película, lo ven que él escribe un montón y va haciendo preguntas, o si lees el libro verás que es una pregunta tras otra, una pregunta tras otra. Y es así, era un hombre que estaba en un momento muy crítico de su vida y todas las canalizaciones le llevaron a trabajarse personalmente. Entonces, como lo primero, sí, para todos los que les interesa este mundo de conexión con los ángeles, los arcángeles o cualquier otro tipo de ser de luz, es saber que hay canalizaciones que son simples y conexiones simples para que te sientas mejor, un sí o un no, un quédate tranquila o tranquilo que vas bien. Pero, cuando son ideas complejas es, tienes un trabajo personal por delante, no es un día ni dos, son varias semanas o meses trabajándonos. Que luego está el tema de, bueno, y como yo sé lo que eso me quiere decir, y como yo sé lo que significa la famosa pluma, el 11-11, no sé qué. Pues ahí voy a entrar, pero lo primero que quiero que sepan es como los tipos de forma en la que se pueden hablar con nosotros. Luego es que esto es súper bonito, que es a través del cuerpo. Es una pasada, porque esto es la sensación de que estamos meditando y sentimos que nos tocan, que alguien se nos acerca o que tenemos una presencia cerca. Yo cuando estoy haciendo meditaciones así para mis cursos o mis grupos, es súper bonito porque es la persona que está meditando y entonces, claro, la cabeza le va para un lado, le va para el otro, el cuerpo se le mueve, va así como temblando. Todo eso que el ego dice, ay, es que mi cuerpo se está moviendo mucho. Todo es movimientos energéticos. Lo que está haciendo, y vuelvo al mensaje inicial, tú estás conectando con algo que es muy etérico y necesitan que te des cuenta de eso. Y la mente lo que hace es que transforma esa energía etérica en un movimiento del cuerpo, porque el cuerpo sí lo ves. En los movimientos involuntarios, los espasmos en la cara, los movimientos de la cabeza, no te estás durmiendo. Tu cuerpo está moviendo energía y te está diciendo, mira, aquí se está moviendo algo. Como no puedes ver el éter, te voy a llevar a que lo sientas en el cuerpo. Esto nos ha pasado a todos. Esto es bonito porque, por lo general, cuando nos mueven el cuerpo así o sentimos presencias de esa forma, cuando estamos conectando o meditando, es porque lo que nos quieren es cambiar la energía vital. Nos quieren ayudar a que tengamos un poquito más de vitalidad, un poquito más de fuerza, un poquito más de motivación. Lo típico de quitarte un poco el cansancio, que es lo que nos pasa. Cada vez que conectamos con nuestra abuelita, que sabemos que es parte de nuestros guías espirituales, salimos de la conexión y nos sentimos como más ligeros, como más, 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 sí, más ligeros, ¿no?, para el resto del día. Entonces, esas conexiones que sentimos con el cuerpo son para cambiarnos la energía, la vitalidad o energéticamente hacer algún corte de lazos kármicos. Los cortes de lazos kármicos, el tema de lazos kármicos es así como súper mal visto, porque es como el coco cuando éramos niños, ¿no? Ay, mamá, o sea, tengo un lazo kármico. Alguien me dijo que tengo un lazo kármico. Pero, teóricamente, técnicamente, un lazo kármico es una conexión que tú tienes con una persona o situación. Ya está. Del pasado o del momento presente. Y no todos los lazos kármicos son malos, porque de repente tú tienes una conexión con una vida en la que eras un faraón y por tener ese lazo kármico te estás trayendo la energía de ese momento. Que era una energía mucho de abundancia, mucho de poder, mucho de liderazgo, que quizás ahora estás necesitando. Y es un lazo kármico perfectamente válido. El problema con los lazos kármicos es cuando nos empiezan a frenar mucho. Ahí sí hay que trabajar en cortárselos. Y es cuando, pues eso, los guías se conectan con nosotros a través del cuerpo para ir como liberando los canales de ese vínculo. Y luego, por último, está así como los mensajes más comunes, que es cuando nos llegan ya frases, palabras, o los que somos canalizadores o mediums, que ya nos explican más cosas cuando hacemos escritura o algo así. Eso sobre todo está como para apoyarnos en el día a día. O sea, es como, bueno, venga, va, mira, tú que te estás trabajando, estás buscando este sueño, estás buscando esto otro. Te vamos a dar este mantra que te viene a la mente, esta frase, este, vas bien. Ostra, hice una meditación y me llegó el nombre de Jofiel. Pues bueno, resulta que Jofiel trabaja tal y cual cosa. Pues yo sé que ahí estoy sostenida o no sostenido. Me llegó el nombre de mi abuela. Yo recuerdo que mi abuela siempre me hablaba de, mira, quédate tranquila, que todo va a salir bien siempre. Confía en Dios. Ah, pues bueno, mi abuelita me está tratando de recordar eso. Son apoyos diarios. ¿Qué es lo que sí es importante? Esto sí va para todos. Independientemente del tipo de conexión que tú sientas, tienes que entender que tú necesitas un momento como para vivir la conexión antes de interpretarla. Y eso es súper común. Yo que soy maestro de registros acásicos, casi siempre lo veo al principio, que es como la desesperación por ya saber lo que significa. Yo se lo digo a mis alumnos como en broma, en son de chiste, pero en serio, que es como una eyaculación precoz energética. O sea, la sensación de que, madre mía, o sea, te llega un mensajito y ya tú con el primer besito ya, ay, sí, ya, como que te vas con todo, ¿no? Y no, energéticamente hacemos lo mismo. Nos llega el primer mensaje, la primera cara, la primera silueta, y ay, ya está, me acompaña. Ay, ya está, voy bien. Ay, ya está. Eso quiere decir tal y cual cosa. Necesitas acostumbrarte a vivir la conexión. Hay un autor, hay un autor del siglo XIX que se llama Liphaz Levi, que escribió este libro, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Aquí lo ven al revés, pero bueno, es para que sepan cómo es la portada. Dogma y Ritual de la Alta Magia. Él explica en ese libro que el alma nos habla a través del corazón. Y en palabras menos místicas, el que nos habla desde el corazón es que nos habla a través del sentimiento, que es lo primero con lo que tenemos que conectarnos para entender un mensaje. Cuando tú ves esa imagen en la meditación, te llega ese nombre de un arcángel, de un abuelito, te llega esa sensación en el cuerpo o esa idea, nota lo que te hace sentir emocionalmente, que te hace sentir. Puede ser muy bonito, como es bueno, vas a sentir amor, vas a sentir tranquilidad, o puede ser un poquito más angustiante, mira, es como una presión, es como un dolor, es una cosa así en la cabeza que siento. Nótalo. Porque en la medida en la que tú te conectas con el sentimiento, acostumbras al cuerpo a la energía. Y mientras más acostumbras al cuerpo a la energía, más tiempo tiene el cerebro de transformar la energía en algo que puedes entender. Y eso es lo primero. Como parar mucho la ansiedad por ya saber la respuesta. Quedarme ya, pues así, con esa eyaculación precoz, de uy, sí, sí, ya está, ya me llegó. Cálmate, porque hay mucho detrás de los mensajes. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero que entiendan es, que es la segunda parte de esta conferencia. ¿Quién tiene que vivir un mensaje? ¿O por qué puertas tiene que pasar un mensaje para nosotros entenderlo? Que esta parte es súper bonita, esta parte es súper didáctica. Se lo voy a explicar así, que les imprimí esto para que me puedan entender mejor. Vale. Un mensaje tiene que pasar por todos estos que son los niveles de supraconsciencia. Nosotros estamos ahora mismo aquí abajo, en lo que es el nivel consciente, en el nivel de la tercera dimensión. Y los mensajes suelen venir desde aquí, desde los registros acásicos. Puede que sea que un guía puso un mensaje aquí para que se filtrara por todos los niveles hacia abajo y te llegara a ti. Puede ser que tu alma lo tiene aquí y el guía lo está tratando de empujar con mensajes, señales, sincronías para irlo empujando hacia abajo. ¿Cuál es la idea? Los registros acásicos funcionan con la energía del amor incondicional. El amor incondicional es una energía que siempre va a buscar que tú crezcas y te conviertas en tu mejor versión desde la armonía. Desde el que tú entiendas que sí, hay altos y bajos, hay momentos duros y momentos incómodos, pero la armonía te va diciendo mira, vamos fluyendo hacia lo que tú quieres y hacia lo que es tu destino. Todos los mensajes que algún guía ha puesto aquí arriba es para que a ti, aquí abajo, te lleve a la armonía, hacia lo que quieres. Cuando tú te desesperas por saber cuál es el significado, no le das tiempo a la mente de que vaya filtrando poquito a poco el mensaje hacia aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que hay un mensaje desde los guías si comienzas a tratar de adivinar lo que significa o investigar lo que significa y lo que te termina diciendo es pues bueno, vas bien, fluye, todo saldrá bien. Claro, gracias, pero poco a poco me ayuda a avanzar. Entonces, ahí volvemos al ejemplo de Elifas Levi. Elifas Levi te dice el alma te habla a través del corazón. Hernán te dice eso es sentimiento, escucha lo que te siente, lo que te pide la emoción. Entonces, sucede algo así más o menos. Digamos que no sea un caso San Miguel. Te dejas un mensaje en los registros acásicos y comienzas a generar sincronías para que tú vayas pillando el mensaje. Eso tiene que pasar hacia el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un principio de Carl Jung que para los que no lo conocen, Carl Jung fue discípulo de Sigmund Freud y todo lo que tiene que ver con las sombras, las máscaras, los arquetipos, es un concepto que viene de él. Carl Jung tiene este libro que se llama Arquetipos e inconsciente colectivo. Para los que les gusta mucho este mundo, este es un buen libro para eso. Hay que leerlo con calma, pero es bastante bonito. Arquetipos e inconsciente colectivo. ¿Qué le explica? Mira, el inconsciente colectivo es como el Google Drive de la humanidad. Todo lo que alguna persona en algún momento pensó o vivió o se guardó ahí para que todos tengamos acceso a eso. Porque son cantidades de energía enormes que a nosotros nos inspiran nuestras acciones de forma más fluida, más fácil. Entonces, vuelvo al ejemplo, el que estoy ahorita, con San Miguel, por ejemplo. Bueno, te deja un mensaje en los registros acásicos. Empiezas a ver plumas, empiezas a intuir que San Miguel te quiere decir algo o San Miguel te viene mucho de la mente. Lo empiezas a sentir y eso da un pasito para abajo. El inconsciente colectivo. Aquí se encuentra con que el mensaje de San Miguel lo ha vivido otra persona en otro momento. Porque de repente el mensaje de San Miguel puede que esté siendo honra tu misión de vida dentro de una familia que no está apoyando mucho este mundo espiritual tuyo. Y dice, madre, es la primera vez que yo digo eso y es súper incómodo. Es que mi madre pues sí me dice que sí, pero no me entiende. Mi padre me ve como que soy un loco o una loca, ¿no? Pero resulta que en el inconsciente colectivo en algún momento una persona vivió lo mismo. Y los reyes los acásicos lo que hacen es con la energía que van empujando hacia abajo hacen que lo que esa persona aprendió se comienza a filtrar ahora hacia ti. Entonces ahí es cuando pasa del inconsciente colectivo pasa al yo superior o a tu esencia yo soy. La esencia yo soy es la parte más pura de ti. Es la parte que tú tienes libre de cualquier tema familiar, de cualquier tabú, de cualquier miedo y se alinean mucho con tu propósito de vida así como el yo superior. Entonces el yo superior recibe una energía del inconsciente colectivo porque tú estás sintiendo el mensaje, te tomas un tiempo para notar lo que pasa en tu cuerpo, las ideas que te vienen, las imágenes que te llegan. El yo superior comienza a nutrirse de todo eso y entonces entiende. Bueno, yo intuyo que en algún momento una persona que tenía una misión espiritual en una familia no espiritual decidió dejarse guiar por un maestro y un maestro que tenía estas características y resulta que estas características me resuenan con Gonzalo, con Hernán, con Woody, con Miquel, con alguien así, ¿no? Entonces cuando la mente te comienza a decir, ostras, yo creo que tengo que escuchar esta conferencia. Entonces ahí es cuando llegamos por fin al subconsciente personal. Es esa intuición. Yo creo que te van a hacer tal cosa y no sé por qué. Pero resulta que todo tu yo superior y toda la energía que viene de los reyes sacásicos sí sabe que ver esta conferencia, hacerte ese curso, ir a ese congreso, comprar ese libro encaja para que tú entonces ahora en la 3D, en el día a día con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, actúes desde lo que te está llegando desde aquí. Esa es la clave del entender lo que te piden los guías espirituales. es un proceso de tomarte el tiempo de sentir lo que te están pidiendo. Porque no es sencillo, o sea, fíjate todos los niveles por lo que tiene que pasar y la complejidad de lo que te están pidiendo. Entonces, claro, cuando tú dices, bueno, ¿pero qué significa eso? y te dicen, fluye. Bueno, ok, está bien. Y me quedo exactamente igual. Cuando los registros los que están pidiendo, que me pareció muy bonito y me lo pidieron para esta charla en específico, los guías espirituales me decían, mira, lo importante es que aprendan a tomarse el tiempo de pasar por todo esto. Porque cuando tú te tomas el tiempo, lo que tú haces aquí está cargado de amor incondicional que viene de aquí. Y esa energía de amor incondicional aquí te lleva a fluir en armonía en vez de tener que seguir dándote golpes como lo has tenido que hacer o sentir que te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y te ves en el mismo sitio. Porque no le diste tiempo a que lo que te están tratando de transmitir desde la caja, desde los guías, desde tu yo superior llegará a tu acción. Sino que te saltaste un montón de casos por lo que decía ahorita, por eyaculación precoz, pura y dura. Ya está, voy a actuar. Siéntelo, siéntelo, siéntelo primero. ¿Sí? Interesantísimo, Ran, y súper, súper bien explicado. Me surge una duda con respecto a esto de que nosotros necesitamos explicar todo, viste, que nuestra mente nos lleva a eso y que lo que primero nos sucede y lo estoy diciendo aquí en el chat es, ay, cómo sé que no me lo inventé y cómo sé que esto no fue una creación mía porque tanto lo deseo que, bueno, quiero escuchar eso. ¿cómo se hace para discernir eso? Sí. Vale. Esa es una pregunta muy común y es además una pregunta bastante responsable. Si el que tú te plantees, bueno, esto viene desde mi ego porque es así, ¿no? Porque me lo quiero inventar o porque lo estoy viendo y veo once porque lo estoy buscando o porque es realmente una señal de la divinidad. Entonces, aquí hay un matiz muy simple que es todo lo que nos llega canalizado desde estos niveles superiores es simple. Los guías espirituales hablan de forma simple y esto tienen que entenderlo muy bien. Cuando nosotros conectamos con un ser de luz, con un guía espiritual, con un espíritu, con alguien que está ahí para ayudarnos, ellos nos van a mostrar dos cosas. Nos van a mostrar el cómo nos quieren ver, a futuro. Entonces, cuando tú ves, es que me vi en un congreso, me vi frente a público, me vi en una camilla, frente a una camilla, ayudando a alguien. Ostras, qué bien, qué bonito. Me vi, no estoy en mi trabajo. Esa es la visión a futuro. Eso es lo primero que nos muestran. Cómo nosotros queremos que te veas porque está más en línea con tu destino. Y luego, lo segundo es el primer paso. siempre nos muestran un primer paso que es muy simple. Es, mírate esta conferencia, hazte esta meditación, abre el libro tal, escríbelo a tal persona. Son cosas muy simples. Tú sabrás que viene desde el ego cuando tú empiezas a decir, bueno, yo me vi en un congreso. Eso quiere decir que tengo que estudiar programación neurolingüística, tengo que comenzar a abrir mi centro, voy a tener que pedir un préstamo, tengo que salir de mi trabajo. Cuando empiezan a llegar a demasiados pasos muy, muy rápido, se lo está inventando el ego. Porque el ego necesita, todos los egos, todos, los sanos y los no sanos necesitan pasos específicos. Planificación. Pero estamos hablando de conexión espiritual. Donde la conexión espiritual te dice, te vamos a mostrar un paso. Es así. Es algo simple que cuando tú piensas en esa visión, a ti te llega. Características de ese paso no suele tener sentido. Es una cosa así y toda loca. O sea, ¿en qué me va a ayudar a mí a escuchar a Gonzalo o a escuchar a Hernán ahora mismo? Si estoy pendiente de cómo pago las deudas que no sé cómo llega a final de mes. No sé, por alguna razón tus guías nos pusieron en tu camino ahora mismo. O me pusieron a mí o me pusieron a Gonzalo en tu camino. No tiene lógica al principio. Pero vuelvo a lo mismo que estaba hablando ahorita. Los registros acásicos o los seres de luz sí ven el diseño completo de tu vida desde aquí. Tu yo superior entiende el diseño completo desde aquí. Pero tú estás aquí. Desde aquí lo que te dicen es el primer pasito y confía que nosotros estamos viendo todo lo demás. Por eso te lo pedimos. porque eso es lo primero. Es simple. Suele parecer una locura. No suele tener sentido al principio. Y sobre todo una clave súper fácil es que da miedo. Los mensajes más canalizados suelen dar un miedito. ¿Por qué? Porque el amor incondicional te pide que te conviertas en tu mejor versión. Y para eso tienes que ponerte a prueba. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que abrirte a hablar con esa persona que le tuvieras rencor y no querías. Tienes que abrirte a revisar cosas que te dolían antes. Pero es así. Aunque da miedo te piden esto. Esto te va a llevar a ser tu mejor versión. Entonces claro es como desmitificar mucho. No, porque esto se lo decía a mis alumnos la semana pasada que yo les decía es claro que tenemos el mito de que porque es espiritual siempre tiene que ser bonito. Ojalá. Los momentos más espirituales suelen ser los más jodidos. Suelen ser la depresión, la noche oscura del alma, el yo no sé para dónde voy, no sé lo que quiero, me acaba de dejar mi pareja, me llegó esta deuda de hacienda, me llegó no sé qué, no sé cuánto. Y son los momentos que te llevan a crecer. Pues así suelen ser. No suelen ser sufrimiento, que ese no es mi mensaje en lo absoluto. No es todo te lleva a sufrir. No. Todo te lleva a crecer y hay una dosis de miedo entre medias. Entonces, si el mensaje es simple, si el mensaje no tiene sentido, si el mensaje te da un poquito de miedo, el chance es de que de verdad esté siendo canalizado. Pero sobre todo eso, mi mensaje de esta parte es los días te van a mostrar el cómo te quieren ver y cuál es el primer paso. Y tú sabrás todo lo que hay entre medias cuando dejes el primer paso. Pero tienes que jugártela. Y yo creo que todos los que se han casado y tienen su matrimonio de por vida, lo vieron así. O sea, mira, nos casamos y vemos. Empezamos a salir y vemos. Y resulta que, pues bueno, entre medias, discusión aquí, discusión allá, pero van bien. Entonces sería a tu pregunta, esa sería mi respuesta. Perfecto. Ese miedo, Hernán, es ese miedo a, por ahí, un poco a lo desconocido, el miedo a tomar decisiones, digo, porque para que no se confunda con que las personas piensen que es un miedo de, uy, un mensaje que te da miedo, que es un ser de baja vibración. No, no, es a veces, es más, o sea, a veces es preferible ver una sombra que ver que en realidad nunca fuiste, no sé, desapegado, que ver que en realidad el cordón inmunical con tu madre sigue intacto, que ver que no, como que eso a veces cuesta más que ver una sombra, ver algo por ahí. Sí, 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 es peor ver el monstruo afuera que ver el monstruo adentro, o sea, tal cual. Ahí está, total, total. A la gente decirle que estamos conversando con Hernán, que yo en la descripción les voy a dejar toda la info de él, pero si quieren, en Instagram lo encuentran como arroba un ser zen, con zeta, un ser zen, y bueno, después les voy a dejar más info por ahí. Habías dicho Hernán de hacer un ejercicio y también, bueno, para prepararnos para este portal 1111, ¿querés contarnos un poquito sobre todo esto de qué es lo que se va a vivir en el portal, por qué hay que prepararse para, en qué estás trabajando? Sí, a ver, ya la energía y la preparación para el portal ya se empieza a sentir, hoy que estamos a 23 de octubre ya comienza así como a activarse, viene lo que es la luna llena de octubre que está bastante bien para tomar decisiones económicas, decisiones así que tengan que ver con el tiempo material, sobre el 28, 29, el principio del 30 todavía hay chance, si quieren hacer una compra importante eso es un buen día para eso. Sí, luego viene el 1 de noviembre o el 2 de noviembre que es el día de todos los santos que también es muy potente y de ahí sí vamos para arriba hacia el 1111. Entonces, a ver, características del portal 1111 es que sobre todo va a estar muy enfocado hacia misión de vida. El nosotros alinearnos con nuestra misión de vida se nos va a facilitar en ese momento. A ver, lo matizo un poquito el tema de la misión. La misión de vida es lo que a nosotros nos toca hacer en esta etapa de nuestra vida. Ahora mismo que estás saliendo de la relación, estás empezando una relación, estás empezando un proyecto o estás dándole una vuelta a tu proyecto, eso es una etapa. Ahí los guías te van a pedir una misión específica y todas las señales y mensajes van a estar conectados con eso. Entonces, lo que sucede en el 1111 es que nuestros canales se abren más y se sensibilizan a las señales que nos van a empezar a dejar. Entonces, lo típico es que te viene una idea de, madre mía, es que esto es lo que tenía que hacer. Te llega una persona, te llega el libro, te llega el curso, te llegan los recursos porque tus canales están hipersensibilizados para eso y así van a estar más o menos hasta principio de noviembre. ¿Cuál es la idea con el 1111? Que tú pongas la intención, si ya sabes cuál es la misión, en enfocarte hacia eso y abrir los canales para eso. Si no sabes cuál es la misión, entonces en tratar de descubrirla. ¿Vale? Entonces, doy así como algunos matices. ¿Vale? De cara al portal, tienes opción de conectar más fácilmente con dos tipos de seres de luz, los ángeles o los arcángeles, que son niveles de seres de luz distintos. Los ángeles es sobre todo si necesitas señales. Tienes ya más o menos la misión clara, tienes tus sueños claros, tus objetivos claros, sabes sobre todo que te está viniendo desde aquí y no que te lo estás inventando tú desde el ego. Entonces, que sepas que las señales que te van a llegar son eso, los números van a querer decir mensajitos con respecto a eso. Los ángeles. Cuando los ángeles se conectan con nosotros suelen ser señales muy sutiles, suelen ser las plumitas, los números, las sincronías o causalidades y por lo general es para que mantengas la tranquilidad. Es para que sepas, mira, vas bien, mira, lo que estabas pensando cuando viste la pluma o el número está alineado con tu misión. Quédate tranquila o quédate tranquilo. Vale. Luego están los arcángeles como segunda opción también para el 11-11 que en mi caso y el tuyo Gonzalo es así. Son para nosotros trabajarnos el empoderamiento. Y ya esto sí es, mira, yo necesito un plus de energía para esta etapa que me viene, para este proyecto, para este trabajo que estoy haciendo personalmente. Yo necesito un plus para abrir más el canal como es mi caso, por ejemplo. Yo necesito abrir bastante bien mis canales principales porque el 11-11 en el congreso que voy a dar voy a canalizar a Todd en vivo. Si yo necesito tener mis canales pero al pleno, ¿no? Entonces, bueno, pedir ayuda de los arcángeles. Los arcángeles trabajan más fácil si tú le pides directamente, que es para lo que vamos a hacer el ejercicio final. Los arcángeles necesitan que tú les digas, mira, yo necesito que tú me ayudes a trabajar con la autoestima, la abundancia, la relación con mamá o la relación con papá o la relación sexual, lo que tú quieras. Pero tienes que pedirle. Si en el momento en el que le pides, ellos comienzan a mover creencias, energías, lazos, en sueños y en el día a día. Ahora, si yo digo como el matiz, que esta es la letra pequeña y la advertencia de toda compra que uno hace. Lo que ya es lo que me dicen ahora mismo para la conferencia y sobre todo para los que están escuchando en vivo. Si quieres conectar con los arcángeles, tienes que saber que algunos de los movimientos son incómodos. Que es lo que decía Gonzalo ahorita, no es que te van a dar miedo, no es que hay un bajo astral que se me va a pegar, una larva que se me va a quedar en el aura, no. Pero ostras, si te va a pedir en algún momento, date cuenta que tienes un apego tóxico a tal persona. Date cuenta que tienes un miedo a tu grandeza. Date cuenta de que has estado preparada durante siete años y no has dado el paso todavía y ya no es responsabilidad de nadie. Y los arcángeles te lo van a mostrar y te lo van a mostrar con relaciones cotidianas. Vas a tener una conversación con alguien o una discusión con alguien y te va a hacer que veas eso. Pero todo es como decía al principio, para el crecimiento y el que llegas a ser tu mejor versión. Aunque duela, todo lo que inspiran los registros sacásicos desde aquí o los seres de luz desde aquí, viene con amor incondicional y va a ser en armonía. La armonía en medio de la tormenta no siempre se ve, pero siempre en el largo plazo es cuando se hace evidente. Entonces, bueno, eso es un poquito con respecto a lo del 11-11. ¿Y qué vas a estar haciendo? ¿Un congreso? O sea, sé que vas a estar haciendo un congreso, pero ¿es presencial? ¿Es online? Sí, el congreso se llama Congreso de Conexión y Sanación y va a ser presencial. Va a ser presencial aquí en Madrid. Voy a estar junto a Roberto Ortega, que es maestro de registros akásicos también, que viene a hablarnos y a hacer técnicas para el despertar de las habilidades espirituales. Voy a estar también con la terapeuta Daniela Díaz, que es especialista en el trabajo de traumas, en el trabajo de la sanación del cuerpo a través de las técnicas solísticas. Es súper bonito. Ella nos va a hablar de lo que es la sanación a través del cuerpo. Y yo voy a estar hablando sobre todo de lo que es la misión de vida y la conexión con los guías espirituales. Estaremos todo el día, empezamos a las 10 de la mañana aquí en Madrid y estamos hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos haciendo técnicas, meditaciones. La intención es que nosotros los ponentes estemos lo más cerca del público posible, ¿no? O sea, que podemos estar sentados al lado tuyo respondiéndote tus preguntas, ayudándote en tus procesos durante el día. Súper, súper bonito. Tiene la información en mi perfil de Instagram, en Unser Zen, como has dicho tú, y en mi página web también, Unser Zen.com, Unser Zen con Z punto com. Ahí está la información del Congreso. Encantado. O sea, el 11-11, ese mismo día, entre las 10 a las 17 horas, ahí en Madrid. Qué lindo. ¿Y en qué lugar va a ser de Madrid? Lo vamos a hacer en el ecocentro. Se llama el ecocentro, es un centro así también holístico, súper bonito, lo vamos a hacer ahí. Sí, es verdad que hay plazas limitadas, o sea, ya empezaron a inscribirse, entonces, bueno, hay plazas limitadas, pero lo vamos a hacer en el ecocentro de Madrid, eso queda cerca de la estación de cuatro caminos, la estación de metros de cuatro caminos. Qué ganas de ir que me dan. Igual no puedo, no puedo, pero el año que viene hace otro año que viene, el 11-11 del año que viene. Sí, sí. Y ahí voy. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, se los dejo en la descripción, entonces, el enlace y todo eso a la gente. ¿Te parece si hacemos el ejercicio, si después nos da tiempo también como para no despedirnos tranquilos y demás? Vale, perfecto. Tú nos guías. perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora mismo, es un ejercicio simple, yo les voy a ayudar con mi energía y con mi voz a cambiar la energía por un momento y hacerte sensible, hacerte sensible al arcángel que tienes más cerca ahora mismo. aunque tú también quieras conectar con otros seres de luz, el arcángel tenlo presente porque es como el que te va a ayudar de cara al 11-11. Entonces, es simplemente seguir mis instrucciones ahora mismo. Ahora, si están haciendo cualquier otra cosa está el momento de parar, soltar un poco lo que tienen en mano, no necesitan verme, esto es simplemente escucharme, simplemente cierra los ojos por un momento, suelta el cuerpo, suelta un poco la cabeza, el cuello, termina de ajustarte, bajar un poquito las revoluciones, tomar respiraciones conscientes, inhalando profundo, exhalando suave, lento, inhalas profundo, siente el aire, conéctate con la respiración, y simplemente quiero que te imagines que tienes unos 10 o 15 minutitos meditando, muy a gusto, relaja el cuerpo, si te llegan pensamientos es normal, si te llegan distracciones es normal, escucha mi voz y conéctate con tu respiración, siente como tu respiración, eleva tu pecho, o tu estómago, quiero que tomes una respiración profunda, un poco más profunda que antes, y sostengas el aire, y en el sostener el aire 5 segunditos más, contienes todas las expectativas, todos los deseos, toda la mente, y ahora exhala, y bota toda la mente y expectativas, y una vez más, sin alas profundo, un poquito más profundo, sostén el aire, y el pecho, concentra ahí todas las expectativas, y ahora suelta, y con tus ojos cerrados, quiero que pienses en un sitio, en el que si pudieses conectar con un ser de luz, pudieses estar, quizás en un sitio real o imaginado para ti, pero piensa por un momento, aunque haya otras distracciones a tu alrededor, escucha mi voz, y piensa en un sitio ideal para conectar con un ser de luz, y si te imaginas que estás ahí y durante dos minutos más te quedas en ese sitio, nota cómo se siente tu corazón, tu pecho, nota si te llega una emoción de paz, amor, tranquilidad, en ese sitio, si pudieses conectar con el ser de luz que más quieres, que más honras, imagina de si te viniera de la derecha o de la izquierda, de enfrente, desde donde viniera ese ser de luz con el que más fácilmente conectas, con el que más más fácilmente te conectas. Simplemente imagina desde donde te viene y siente en tu cuerpo la energía que se acerca desde esa dirección. Yod, Hei, Vod, Hei, y a través del nombre sagrado de Dios potencia un poco la conexión con ese ser de luz. Yod, Hei, Vod, Hei, le pido a tu alma y a tu yo superior que me escuche con atención y abra los canales Yod, Hei, Vod, Hei, con la energía del amor incondicional para conectarte con un arcángel que ahora mismo descubrirás quién es. Ese ser de luz que te llegó no tiene por qué ser un arcángel. El primero que te llegó es el adecuado. imagina que te entrega un cofre un cofrecito bonito significativo para ti y en la posición en la que estás imagina que pones tus manos en una posición para recibir el cofre deja que tu cuerpo se sensibilice a la energía de un regalo divino de un regalo de un ser de luz que tú quieres que tú honras y dentro de poco te vuelvo a pedir que abras ese cofre todavía no. Dentro de ese cofre habrá un regalo para ti. Lo primero que verás será lo adecuado todavía no lo abras. Contarás el 5 al 6 y deje que con cada número que va bajando te vas conectando con ese regalo y con lo que está dentro del cofre 5, 4, 3 con todo tu ser conecta con lo que está en el interior 2 1 ábrelo y deja que a tu mente llegue un algo que está ahí. Lo primero que te vino a la mente aunque tú querías que fuese otra cosa aunque tu mente se imaginaba otra cosa deja que llegue un algo un objeto una prenda de algo un algo que está ahí y quiero que veas el color más característico de ese objeto porque es el que más brilla o el que más tiene ¿cuál es el color que más tiene ese objeto o que más le representa? ese es el color del arcángel que ahora mismo tienes más cerca aunque no sepas cuál es el color del arcángel al abrir los ojos podrás googlearlo o buscarlo y sabrás el color que te vino a la mente es el color del arcángel que más cerca tienes ahora mismo y que va a bendecir tu camino y tu trabajo personal para elevarte hacia tu mejor versión honra esta conexión toma varias respiraciones más profundas honrando esto agradeciendo tu propia intuición aprendiendo esta técnica nueva y cuando sientas que tienes el color puedes abrir los ojos muy bien si recomiendo que anoten el color aunque luego lo googleen para saber cuál es el arcángel de ese día si no les llegó un color específico pueden repetir la meditación si esto va a quedar grabado la pueden repetir y siempre es el primero que les llegó si les llegó un par puede ser un par también pero siempre es el primero que les llegó gracias y ahora yo ya me noté el mío después de lo que aprendimos en la conferencia de hoy que es bueno hay que vivenciar un poco también la señal más más allá de ponerle la mente y buscar qué me querrá decir a partir de esto qué nos recomendás que hagamos luego de recibir este color por ejemplo nos decías buscar bueno qué arcángeles pero qué podemos hacer lo primero es buscar el arcángel como para que se ubican un poquito luego lo segundo presta la atención a lo que más trabaja el arcángel todos los arcángeles tienen como unos temas muy específicos presta la atención a eso por lo que dije hace poquito que muchas de las señales que te van a llegar desde el 11-11 hasta principios de diciembre van a estar relacionados con ese tema quizás es una frase para que reflexiones un mantra para que repitas un libro para que estudies un algo entonces presta la atención al tema y a las señales como para que te ubiques mejor luego el día del 11-11 yo sí recomiendo que si es con ángeles que van a trabajar que hagan una meditación simple en youtube hay muchas meditaciones para conectar con ángeles ángeles de cualquier tipo si son arcángeles que San Miguel Ratziel Gabriel etcétera etcétera si les recomiendo si les recomiendo este libro que se llama vivir en el corazón de Drúmbalo Melquisedec en este libro se enseña una técnica que se llama el espacio sagrado del corazón es muy simple la técnica es muy simple es un conteo regresivo y entramos como en un nivel de conciencia en donde ahí llamamos al arcángel entonces es simplemente así vas conectas con el arcángel y como decía al principio nota lo que te hace sentir siente mucho el sentimiento tómate unos minutos simplemente para sentir 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 y ahora sí ¿qué me quiere decir con esto? pues fluye si este sentimiento lo usara para tomar esta decisión hacia donde me lleva el sentimiento si este sentimiento me llevara a hablar de este tema ¿cómo lo hablaría? desde el sentimiento es la mejor recomendación que les puedo dejar a todos los que nos están escuchando conecta con el sentimiento del arcángel y luego te preguntas desde el sentimiento ¿qué decisión tomaría? ¿qué haría? ¿hacia dónde iría? y tomar el primer pasito primer pasito y luego todo lo demás qué lindo qué lindo qué lindo me encanta Hernán muchas muchas gracias por esto por la información por los ejercicios nada fue de un gran de gran aprendizaje quiero que los que están del otro lado que también hicieron el ejercicio nos comenten ahí debajo qué color recibieron qué sensaciones tuvieron qué les sucedió con esta charla y estos ejercicios y Hernán bueno esto voy a dejar toda tu información en la descripción pero ¿con qué te gustaría cerrar? ¿qué mensaje final te gustaría transmitir como para dar un cierre a este encuentro que tuvimos hoy? mi mensaje va dirigido especialmente a los servidores de la luz todas las personas que saben que tienen una misión de servicio y vinieron a ayudar a otras personas y quizás a su propia familia es que honres esa misión sí nos están preparando los guías espirituales y nos están llamando urgentemente a honrar todo lo que el alma ha acumulado en las vidas pasadas para venir a esta a ayudar sé que no lo están escuchando por casualidad sé que todo esto les va a encajar atrévete a dar los primeros pasos aquí en la cuenta de Gonzalo tienen muchas herramientas para aprender también en mi propia cuenta también lo importante es que sepas que te están acompañando a través de nosotros o a través de muchas otras personas pero hazle caso tú que eres servidor o servidor a la luz te estabas esperando qué lindo gracias Hernán me encantaría que nos acompañes con una meditación luego tal vez hasta para el portal después te escribo por privado a ver si podemos coordinar algo para hacer como la continuidad que hicimos recién como bueno para por ahí ese 1111 tener también ese material que nos acompañes luego de haber vivido esto me encantaría poder hacer una meditación ese día contigo por eso te mando a ver si a la gente también le gustaría vivirlo así gracias Hernán gracias 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 por todo y nos encontramos en la próxima que vaya súper súper bien en ese congreso que me encanta que se puedan hacer cosas presenciales porque es tan importante también conectar con las personas y verle a los ojos a tanta gente que está en este camino que es lindo y conectar con gente que está también en esa misma sintonía así que bueno muchos éxitos en eso gracias a ti Gonzalo que estén muy bien y saludos a todos gracias Hernán abrazo grande y nos vemos la próxima adiós amigos a ustedes también muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos espero que les haya gustado si quieren que hagamos algo así como que le decía recién Hernán una meditación para el 1111 déjenos también en los comentarios así lo armamos y recuerden que en la descripción entonces les dejo toda la información de Hernán en Instagram está como arroba un ser zen con z la web es igual www.unserzen.com se los voy a dejar por ahí por ahí escrito también les voy a dejar el enlace del Congreso de Madrid porque los que están en Madrid o en España si pueden ir aprovechen para para participar de esto para llegar al 1111 y para vivenciar ese día algo así tan lindo gracias por estar ahí recuerden suscribirse a nuestro canal dejar un me gusta compartir comentar que eso hace que esto se propague mucho más y les llegue a más personas y que bueno cada vez seamos más los que estemos en sintonía abrazo enorme gracias como siempre y tienen toda toda la información por ahí debajo si tienen dudas consultas también ahí tienen los comentarios abiertos para que lo hagan les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima adiós chico 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 Gracias.